¿Merece la pena presentarse a la certificación Android Associate Developer o es una pérdida de tiempo y dinero? A lo largo de esta semana me han llegado dos preguntas sobre este tema. Una de Nino Guachope en YouTube que Alan García suscribía que dice Me gustaría saber tu opinión sobre la certificación de Google Associate Android Developer. Y otra de Javier Martínez que indicaba Excelente contenido como siempre. Una pregunta, ¿qué certificaciones recomiendas para llegar a ser experto en Coldin o Android Developer? Por dejar a un lado la parte de Coldin, decirte que no existe ninguna certificación oficial como tal que expida JetBrains, sino que JetBrains lo que hace es asociarse con formadores para hacer formaciones certificadas por ellos. Es decir, son formaciones de terceros, pero que ellos certifican y que permiten poner un sello de certificación. Si estás buscando una formación certificada en Coldin, recuerda que tienes la mía. Te voy a dejar un enlace tanto en el primer comentario como en la descripción al training gratuito, donde además de darte una formación inicial, puedes aprender todo sobre esta formación por si te interesa seguir avanzando por ahí. Pero hoy vamos a centrarnos en la certificación Android Associate Developer de Google. En el vídeo de hoy te muestro qué es esta certificación, cómo prepararte y también si merece la pena o no en función del punto en el que estés, según mi opinión siempre, claro. Así que si entramos en la página de Associate Android Developer, que luego te voy a dejar el enlace debajo por si quieres echarle un vistazo, vemos cierta información sobre cómo es la certificación y cómo prepararnos para ella. Tenemos dos opciones, tanto presentarnos para el examen de Coldin como para el examen de Java. Obviamente hoy en día, como veis, ya está resaltada la parte de Coldin porque es la más actualizada, pero aún así, si quisiéramos certificarnos para Java, todavía tenemos la opción hoy en día. Y aquí nos indica que obtener esta certificación será un paso definitivo para tu carrera como Android Developer. Si esto es real o no, lo hablaremos al final del vídeo. De momento vamos a ver en qué consiste. Esto es un examen que está diseñado para desarrolladores Android de nivel de iniciación, es decir, tampoco son niveles muy avanzados, pero sí que van a controlar si tienes conocimiento sobre todas las bases de una aplicación y si eres capaz de desarrollarla desde cero. Aquí veremos luego cuál es la guía de estudio en la sección en la que hablaremos de cómo prepararse para esta certificación, pero si nos fijamos en cuanto al idioma, esto es un punto importante, el idioma solo está disponible en inglés. Por tanto, hay que tener ciertos conocimientos de inglés para poder presentarse. Además, se utiliza Android Studio. En realidad esto lo que necesitas es instalarte un plugin dentro de Android Studio donde te va a guiar por todo el proceso para realizar la prueba. Aquí también vienen requerimientos sobre edad, donde no voy a entrar y bueno, algunas cosas extra que tampoco nos aportan mucho. Una pregunta importante que os estaréis haciendo es cuál es el precio de este examen. Este examen no es gratuito, tiene un coste de 150 dólares. ¿Qué te permite para una presentación al examen? Un único intento. Cada vez que lo intentes deberías hacer un nuevo pago de 150 dólares. En cuanto a cómo funciona, se realizaría primero el proceso de registro con el pago del examen, se tomaría el examen, luego se graban unas respuestas para una entrevista de salida que llaman y finalmente, una vez que se termina todo, se registra el resultado y por tanto, si todo confirma los criterios, es decir, que has aprobado el examen, te dan el galardón de Android Developer Certification. Esta certificación además tiene un enlace con un ID único que luego, obviamente, puedes compartir para que se compruebe la veracidad de esa certificación. Aquí también nos indica que tenemos ocho horas para completar el examen, que si lo terminas antes lo puedes introducir de forma manual y cuando esas ocho horas hayan pasado, el examen se enviará automáticamente. En cuanto a tomar el examen, puedes hacer la compra del examen y no hacerlo hasta el momento en el que quieras empezar con ello. El examen, en cuanto a ser Java o Coding, ya hemos visto que tienes las dos opciones. ¿Y qué pasa si lo suspendes? Porque este es un dato importante. Pues vemos aquí las tres opciones. Si no apruebas el examen en el primer intento, tienes que esperar 14 días para hacer el siguiente examen. Esto te obliga también a hacer un nuevo pago, como hemos hablado. Cada intento es un pago. Si no lo consigues en el segundo intento, debes esperar dos meses. Y después, si después de tres intentos no lo consigues, tienes que esperar un año hasta poder hacer el examen nuevamente. Es importante que cuando te presentes al examen, ya tengas la base de lo que te van a pedir. ¿Y cómo lo consigues? Pues también nos dan una guía de estudio que te va a ser de mucha utilidad. Aquí tenemos una serie de secciones en las que se va a centrar el examen en el núcleo de Android, interfaz de usuario, gestión de datos, depuración y texting. Todas estas partes las tenemos que tener controladas. Y para ello nos dan un montón de contenido que podemos seguir tanto uno a uno, como si ya conocemos algunos. Por ejemplo, imaginemos que ya sabes cómo hacer toast, snack bars, pero no recuerdas muy bien cómo localizar tu aplicación, cómo poner distintos idiomas. Puedes hacer clic aquí y te vas a una sección donde te lo explican. Lo ideal es que esto te lo aprendas, lo practiques un poco, para que cuando llegues al examen no tengas ningún problema. Aquí si te fijas tiene una serie de referencias, pero luego tienes una parte interesante que son los codelabs, que son laboratorios de código que existen en code-labs.io. Ahí tienes un montón, pero aquí te recomiendan los que tienes que repasarte para cada punto. Aquí, por ejemplo, tenemos uno de notificaciones, del Work Manager, tanto en Java como en Coldin. Obviamente, si lo vamos a hacer en Coldin, elegiríamos solo el codelab en Coldin. También una sección de Android KTX para los que vayáis por la parte de Coldin. Todo esto es recomendable tener una base. Si nos vamos a Interfaz de Usuario, también vemos que hay una serie de requisitos. Te identifican que necesitas conocer el ciclo de vida de Android, cómo crear una Activity, cómo construir Interfaz de Usuario usando un Constraint Layout, crear Custom Views y añadirlas a un layout, saber cómo implementar un tema personalizado para una aplicación, añadir hooks de accesibilidad para una vista personalizada. Bueno, un montón de requisitos. Obviamente, conocer cómo usar RecyclerView, incluso la librería de paginación. Hay una serie de requisitos que es interesante que si alguno todavía no lo controlas o varios de ellos, te vayas a la sección correspondiente o al codelab correspondiente, que lo hagas para tenerlo fresco para el examen. También hay una sección de gestión de datos, cómo definir entidades en Room, cómo acceder a la base de datos con Room, entender cómo usar un repositorio. Bueno, hay unas cuantas relacionadas con cómo gestionamos los datos para comunicarnos tanto con una base de datos local como con un servidor en el caso que corresponda. Y luego tenemos una parte de depuración, cómo utilizar las herramientas de Android Studio para depurar, tanto el sistema de depuración paso a paso como el log del sistema, entender cómo utilizar breakpoints, variables de inspección. Y por último, el testing, entender los fundamentos del testing a grandes rasgos, ser capaz de escribir test en JUnit o en Expresso y escribir test automatizados útiles dentro de Android. Y para ello también tenéis una serie de fundamentos y también de codelabs. Así que realmente el paso a paso es muy sencillo, es llegar a entender todo esto y comprenderlo y ser capaz de defenderlo. Y por tanto, lo ideal, si estás empezando con Android, es que te hagas un repaso amplio de todo, incluso aunque creas que lo conoces, para sentar las bases. Y si ya llevas tiempo trabajando en Android, seguramente no te va a ser muy difícil el dar el sasto. Y si ya llevas tiempo trabajando con Android, seguramente no te va a ser muy difícil el aprender las tres o cuatro cosas que no controles y dar el sasto. Si os fijáis por aquí, hay cosas que pueden ser un poco más complejas que ni siquiera están, como crear un fragment, gestión de navegación mediante el navigation o temas similares. Nada de esto se ve aquí. Así que realmente es un nivel bastante de iniciación. Y ahora la pregunta importante. ¿Realmente merece la pena hacer esta certificación? Mi respuesta es que depende un poco y obviamente esto es solo basado en mi experiencia, en lo que he visto, en lo que he hablado con algunos recruiters, pero está claro que esto va a depender mucho de la empresa a la que intentes postularte. Yo, por lo que he escuchado, para puestos ya un poco más avanzados, no conozco ninguna empresa que requiera una certificación de Android y por tanto tu experiencia va a ser mucho más importante que una certificación de este tipo, que como ves además es de nivel de iniciación, que ni siquiera es un nivel muy avanzado. ¿Cuándo sí me podría parecer interesante una certificación como esta? Pues por ejemplo, si acabas de terminar una carrera por grado de desarrollo de aplicaciones móviles aquí en España o cualquier otro similar en cualquier otro país, me parece interesante si te está costando encontrar tu primera oportunidad laboral. El tener este extra va a dar una seguridad mayor de que las bases de Android las tienes conocidas. Aún así, siempre va a primar mucho más que tengas código real escrito que demuestre lo que sabes, incluso aplicaciones subidas a la Play Store y en cualquier caso, todo lo que se indica en la guía de estudio puede ser muy interesante independientemente de que te vayas a presentar o no, para que sepas que tienes las bases que necesitas para iniciarte en el desarrollo de aplicaciones Android. Pero como norma general, yo no lo considero esencial si lo que quieres es trabajar como programador de aplicaciones Android. Hay muchas otras alternativas que en mi experiencia y en lo que he hablado con los recruiters y personas que están en procesos de selección consideran mucho más, como es esa parte más práctica de esas aplicaciones, el ver que has desplegado una aplicación propia en la Play Store, todo eso va a ayudar muchísimo más. En definitiva, crearte un porfolio que demuestre tus habilidades. Pero por supuesto, si lo has hecho, pretendes hacerlo o has escuchado a otras personas que se hayan presentado a esta certificación, por favor, déjamelo en los comentarios porque me gustaría saber vuestras opiniones también, que seguro que hay muchas y muy diversas. Y si lo que quieres es una formación certificada en Coldin, te recuerdo que tanto en el primer enlace como en la descripción te puedes apuntar al training gratuito y conocer mucho más sobre cómo funciona ese programa. Además, si quieres que conteste en vídeo alguna de tus preguntas, déjalas en los comentarios porque, como ves, últimamente estoy respondiendo muchas preguntas de la comunidad y quiero seguir haciéndolo. Y lo de siempre, si te ha gustado este vídeo, suscríbete, dale a la campanita, haz like, porque eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo y a poder invertir más tiempo en YouTube. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo, debesperto.